Bueno, mi nombre es Ishtar Yacin Gutiérrez, soy cineasta, guionista, actriz, dramaturga, también he trabajado como directora de teatro y en el año 98 fundé mi casa productora Astarte Films en Costa Rica y desde entonces he producido, dirigido y escrito 12 películas, entre ellas tres largometrajes y el segundo largometraje es dos Fridas. Me impactó el personaje de Judit, primero, bueno, que había sido la enfermera de la pintora mexicana y enfermera costarricense y también que era una persona muy dedicada, preparada. Ella se empieza a vestir como Frida Kahlo, se pintaba el entrecejo como Frida, cantaba las canciones, en fin, su casa decían que era como una pequeña casa azul. Entonces, me fascinó y me interesó conocer más de lo que fue esa incorporación del personaje. ¿Qué había llevado a Judit a incorporar a Frida dentro de sí? Muchísimas gracias por su tiempo y recordarle a todas las personas que estén viendo la entrevista que dos Fridas se encuentra disponible gratis en ucrq.tv para que aprovechen y la vayan a ver. Muchísimas gracias. Que la disfruten.